Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes hoy con un invitado de excepción que desde luego pues a mí me parece que es muy emocionante lo que vamos a vivir en este vídeo programa. Estamos ante una persona que es excepcional y que siempre me ha tratado de forma pues muy cariñosa y que realmente pues le considero como un amigo aunque no hablemos mucho pero es que cada vez que hablamos pues su calidad humana es realmente increíble. Estamos hablando de una persona que ha traspasado todos los límites al respecto de la investigación del misterio y para empezar me gustaría hacer una pequeña introducción porque es que es más que posible que el misterio tal y como lo conocemos esa palabra justa del diccionario pues tenga como una capacidad innata de unir a las personas. A él y a mí nos ha pasado. Quizá el misterio pues sea solamente pues como un ente extraño, indefinido por sí mismo y que jamás pueda ser explicado o descrito. Pero sí que me he dado cuenta de que con el paso de los años pues he visto que funciona pues como un cariñoso reloj, así lo podría decir, un reloj mágico en donde los sueños y los anhelos que tuvieron grandes, grandísimos seres humanos del pasado pues al final se acaban fusionando con preguntas que hoy algunas personas curiosas como nuestro invitado de excepción pues se siguen haciendo y que suelen estar plasmadas en el arte. A él le encanta. Ese tipo de unión del que estoy hablando pues me pasó con él, Javier Sierra, una persona a la que conocí pues hace más de una década de forma pues prácticamente surrealista pues que estaba entrando en la en la oficina de la revista de Año Cero con plantas de los círculos de las cosechas en plan Indiana Jones prácticamente ¿no? Estaba entrando pues lleno de ilusiones y les enseñaba pues lo que eran los tallos de las plantitas y ellos se quedaron pues poco menos que alucinando con lo que les estaba trayendo allí ¿no? Y bueno pues realmente pues estaba perdido en Inglaterra con apenas una brújula, una no sé pues unas libras, una pues un papel de lo que sería un mapa ¿no? Pero realmente sí que me daba cuenta de que estaba por primera vez en mi vida en el lugar exacto en donde me correspondía y a él creo que le ha pasado muchas veces en sus investigaciones a la hora de hacer sus libros y sus obras. Estamos hablando de Javier Sierra, Premio Planeta 2017 por su novela El Fuego Invisible, estamos hablando del único autor español cuyas obras han llegado al top 10 de los más vendidos de Estados Unidos y sobre todo estamos hablando de una persona que me ha tratado siempre de una manera excepcional al cual pues le podía preguntar cualquier cosa que necesitase y siempre pues estaba ahí para apoyarme. Siempre me ha respondido con una cortesía increíble y es que me parecía de otro tiempo pues prácticamente como si fuese un hombre del renacimiento. Así es como siempre lo he, bueno, lo he pensado yo ¿no? Eso sí, nacido en Teruel. Eso es ¿no? Porque Javier, tú eres hijo predilecto de Teruel ¿no? Que yo sepa. Sí, sí, soy hijo predilecto de la biblioteca pública del estado que está en la ciudad de Teruel lleva mi nombre y ahí hasta un pequeño parquecito de juegos infantiles que lleva mi nombre y que está en el barrio donde yo aprendí a montar en bicicleta. O sea que, en fin, todo eso es Teruel y mucho más porque yo creo que esa cortesía a la que hacías alusión hace un minuto tiene que ver precisamente con el hecho de haber nacido en un lugar pequeño donde todo el mundo se saluda, donde todo el mundo se conoce y donde la sensación de comunidad está muy a flor de piel. Ahora tenemos quizá esa sensación gracias a las redes sociales que hace que hay gente que aunque esté distante en el espacio tienen la impresión de estar al lado de personas que piensan como ellos o sienten como ellos. Pero yo siempre al crecer en ese ambiente he creído que el mundo se tenía que construir con comunidades donde la gente, en fin, se tratara bien y hablara y escuchara, sobre todo escuchara. Contabas la anécdota hace un minuto de cuando nos conocimos en la redacción de Año Cero. Yo en esa época tenía como objetivo profesional mejorar aquella revista con colaboradores nuevos y estaba atento a cualquier persona que pudiera aportar realmente algo distinto con trabajo de campo, con dedicación, con ilusión, con entrega. No es tan fácil encontrar personas así en un campo como el del misterio, ¿no? Pero las hay y hay que escucharlas y recibirlas. Y por eso hablé contigo en aquella ocasión y bueno, ahí establecimos una relación que dura hasta estos días. Sí, sí. Ahí me planté en plan Indiana Jones lleno de barro porque creo que llevaba los mismos pantalones que estaba usando en Inglaterra, por supuesto, porque la gravedad y yo no nos llevamos especialmente bien, ¿no? Pero me acuerdo que mi madre, cuando te dieron el Premio Planeta, pues se quedó con una frase que dijiste de que por fin, con ese premio, les podías decir a tus padres que sí que eras un escritor, ¿no? Y que ella se emocionó mucho y yo con ella en ese momento, ¿no? Porque yo pues sigo un poco pues lo que son tus pasos, ¿no? Y la verdad es que luego también tuve otra anécdota contigo antes de ya empezar ya, pues ya lo que es el tema, ¿no? En un congreso de ufología, cuando ya habías escrito muchísimos libros y yo estoy empezando realmente pues a hacerlo y te pregunté qué era lo que hacías con tus personajes para, bueno, pues para construirlos, ¿no? Y tú me dijiste algo así como que tenía que ponerme en la piel de ellos y vivir pues a lo mejor un día, ¿no? Como ellos y luego pues ver al final del día pues cómo se sentían y cómo eran y por qué eran como eran, ¿no? Y eso es lo que hago yo con el tema, por ejemplo, de los avistamientos de visitantes de dormitorio o de los encuentros del tercer tipo, del segundo tipo, cosas así, ¿no? Que me tengo que meter dentro del personaje para hacer un teatro del teatro de la realidad, ¿no? Eso es. Sí, bueno, hay una palabra en nuestro idioma que quizás sea la palabra mágica para esto, ¿no? Que es empatía. Tienes que empatizar con ese personaje, sea de ficción o sea de la realidad, o sea del mundo tridimensional en el que estamos para poder conocerlo por dentro, ¿no? Si es un personaje de ficción pues evidentemente tienes que meterte en su mundo, construirlo. A veces la construcción de esos mundos imaginarios lleva años, ¿no? Hasta que, en fin, la atmósfera en la que se va a desarrollar la novela es coherente y el personaje puede desarrollarse de forma también coherente y compacta, ¿no? En el caso de la investigación OVNI, porque yo muchas de estas cosas las aprendí con trabajo de campo, te tienes que acercar a personas de muy diverso grado educativo, formación social, estrato económico, a veces incluso mentalidad, religión, en fin, tienes que diversificarte y llegar a conectar con ellos para que te cuenten una experiencia que también se puede definir con una palabra de nuestro diccionario y que está llena de misterio. Son experiencias inefables. Inefables quiere decir que no se pueden contar con palabras. Y es verdad que un testigo que vive una experiencia con lo paranormal o con lo ufológico, con lo extraordinario, carece del suficiente vocabulario para poder expresar toda la profundidad del impacto que le ha causado esa vivencia. Y ahí tiene que estar el investigador para darle pie a que se sincere, a que cuente, a que poco a poco desarrolle el relato de lo que ha vivido, que es importante para nosotros y para todo el mundo, creo, porque nos hace conocer que, como decía Paul Eloard, el poeta, hay otros mundos pero están en esto. Efectivamente, estamos hablando de sensaciones, eso es, ¿no? Y, claro, dime, Javier, si eres tan amable dentro de tus novelas, porque has diversificado en muchos temas, pero siempre hay un componente histórico que es tremendo, una investigación de campo que te hacen ir a los sitios, hablar con los testigos, ¿no? Tienes novelas como, por ejemplo, El ángel perdido, La dama azul, La cena secreta, El maestro del prado o, por ejemplo, pues, El mensaje de Pandora, ¿no? Y te has diversificado mucho pero siempre con un componente histórico y también de misterio, como que queda algo dentro de lo que es el pasado que falta todavía por desentrañar y que en tus novelas, pues, tratas de profundizar, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la investigación que más preguntas te ha hecho hacerte sobre lo que se sabía en el pasado y lo que se ha perdido a día de hoy? Bueno, no es fácil responder a eso porque es como elegir a cuál de tus hijos quieres más, ¿no? Y eso siempre es complicado, pero te diría que una investigación con la que aprendí mucho fue con la de una novela a la que le tengo un especial cariño, no porque sea mi mejor novela desde el punto de vista literario, sino porque tiene un trasfondo que creo que es muy potente, que es el de Las Puertas Templarias, ¿no? Las Puertas Templarias es un libro que yo publiqué en el año 2000. Fíjate que han pasado más de dos décadas y el libro sigue reeditándose y sigue encontrando lectores a fecha de hoy, cosa que me maravilla. Y Las Puertas Templarias, además de hablar de los templarios, obviamente, sobre todo de lo que hablas de la transmisión del conocimiento. Los constructores de catedrales góticas en el siglo XII, de repente son capaces de articular una nueva técnica constructiva con una carga simbólica muy poderosa que surge prácticamente de la nada o aparentemente de la nada. Y de hecho muchos historiadores hablan de la sorpresa del gótico, de ese primer gótico del 1100 y poco de nuestra era. Bueno, pues en esa investigación sobre el arte gótico y sobre las primeras catedrales, yo encontré muchas conexiones con el Antiguo Egipto y cómo mucha de la iconografía que aparece en los programas pictóricos, iconográficos, escultóricos de las catedrales góticas, en realidad es herencia del Antiguo Egipto. Hay a ese respecto algunas cuestiones muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, toda catedral gótica en uno de sus portales de ingreso siempre representa el famoso juicio final en el que un ángel con una balanza pesa el alma del cristiano y si esa balanza está inclinada significa que el alma está llena de pecado, de ponzoña y hay un monstruo esperando allí cerca, siempre representado en piedra, que se termina comiendo a ese pecador. Bueno, pues esa escena recibe un nombre muy particular que es psicostasia, el pesaje del alma y esa escena del pesaje del alma la encontramos en los libros de los muertos del Antiguo Egipto 25 siglos antes, ¿no? Donde no es evidentemente un ángel sino Anubis el que pesa el alma del faraón o del difunto y también va acompañado de un monstruo con cabeza de cocodrilo que llamaban Abit, que estaba dispuesto a comerse al faraón o al difunto si su balanza se desequilibraba. Era la misma escena hace 25 siglos y después en la época del siglo XII en tiempos del gótico. ¿Cómo se produjo esa transmisión de conocimiento? Bueno, pues ahí entran en juego sociedades secretas, iniciáticas, órdenes de caballería, personajes vinculados con eso que se llama el hermetismo y ahí yo aprendí mucho. Tanto que en muchas de esas lecciones, bueno, terminé aplicándolas a otras de mis novelas cargadas de simbolismo como La Cena Secreta, por ejemplo, donde hay mucho de esto. Ahí iba a ir, sí, sí, efectivamente, porque existen secretos en el arte, Javier. Por ejemplo, en el cuadro impresionante de La Última Cena de Leonardo da Vinci que has estudiado muchísimo y que parece que están exponiendo algo que aún no sabemos de la realidad pero que él sí que empezó a descubrir. ¿Qué podrías decirnos a este respecto? Bueno, con La Cena Secreta aprendí que toda obra de arte debe estudiarse en su contexto. En su contexto histórico, lo cual es obvio, pero también en su contexto físico. Muchas de las obras de arte que hoy vemos en los museos no se concibieron para estar colgadas en un museo sino que se pintaron para una determinada habitación de un palacio para un rellano de una escalera para un altar en una iglesia y esa obra de arte muchas veces digamos sintonizaba con el entorno y transmitía un mensaje dentro de ese entorno. Si la descuelgas y te la llevas a un museo esa conexión se pierde y se pierde mucho del significado. Con La Última Cena de Leonardo pasa eso. Por ejemplo, una cosa muy obvia y aparentemente muy poco misteriosa. Mirando el mural de La Última Cena en cualquier libro uno se da cuenta rápidamente de que la escena parece dividida en dos partes. El lado de la izquierda está más oscuro, hay menos luz, las paredes incluso están en sombra, el lado de la derecha en cambio está más iluminado. Bueno, si uno visita el convento de Santa María de la Grazie en Milán, donde está este mural y donde lo pintó Leonardo en 1497, se dará cuenta de que las ventanas de esa estancia están en el lado izquierdo y la luz de las ventanas ilumina el lado derecho de la imagen dejando en sombra el izquierdo. Algo muy obvio, pero que si no estás en el lugar no lo ves. Y luego evidentemente está toda la carga simbólica de esa pintura. Leonardo tardó tres años en pintarla e introdujo muchos elementos muy osados. De entrada, no pintó a Jesús como hacían todos sus colegas pintores de la época instaurando el sacramento de la Eucaristía, que es para lo que se hacía en las últimas cenas. Jesús no sostiene la comunión, ni siquiera tiene un grial en la mesa, esos elementos no están. Aparece representado además Sinalo de Santidad y con todos los personajes, los doce, los discípulos, revueltos. Es decir, están como conmocionados. Sabemos que Leonardo se inspiró en una frase del Evangelio de Juan en la que Jesús anuncia a los doce que hay un traidor sentado en la mesa. Es casi el inicio de una novela de thriller. Uno de vosotros me traicionará, está diciendo Jesús en esa pintura. Pero a diferencia de todas las últimas cenas que se pintaban en el siglo XV, encontrar a Judas, al traidor, no es fácil. Ninguno tiene halo de santidad. En las pinturas tradicionales todos llevan halo de santidad menos Judas y esa es la manera de encontrarlo. También hay un problema mayor y es que en casi todas las pinturas para distinguir a Judas del resto de los discípulos se lo pintaba en una esquina separado de los demás o al otro lado de la mesa. Aquí están todos detrás de la mesa, mezclados. Por lo tanto, uno tiene que buscar quién es el traidor. Y en esa búsqueda a la que nos invita Leonardo, que es un acertijo, es donde entra el misterio. En las confusiones, en el camino de tratar de identificar quién es el que va realmente a darle la espalda a Jesús. Y bueno, pues haciendo esa investigación, ese recorrido, yo encontré los elementos esotéricos y exotéricos con X suficientes para armar la cena secreta. Sí, sí. Bueno, y además de hecho el propio uso de los colores de las dos figuras principales ya te está dando lo que sería la clave de que realmente es María Magdalena la que está al lado de Jesús en un principio. Y que no sería realmente uno de los discípulos. Bueno, ahí hay un problema, Vicente. Ahí, sí, sí. Sí, sí, porque si realmente Leonardo hubiera querido pintar a María Magdalena en esa mesa no deberíamos contar doce apóstoles y Jesús claro, ese es el tema. Sino trece y Jesús. Y hay doce y Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? Pero fíjate que siempre está jugando igual que hacía Stanley Kubrick en la última película de Ice White Shad con el color rojo y el color azul justo en el centro, ¿no? Para que te fijes en la relación que tienen esos dos personajes, ¿no? La verdad es que es interesantísimo todo lo que sería pues meterse dentro de lo que es ese mundo, ¿no? De investigación justo de una pintura de una persona del Renacimiento realmente, ¿no? Pero dentro de tus libros Javier tienes una investigación que a mí la verdad es que me apasiona como ufólogo que es al respecto del incidente de Roswell. Tienes un libro en donde haces un seguimiento sobre las famosas imágenes tremendas que aparecieron al respecto de uno de los seres del objeto volador no identificado que, bueno, pues se habría estrellado en Nuevo México en Estados Unidos en el año 1947. Bueno, esas filmaciones se demostraron falsas, ¿no? Pero ¿dónde podrían estar? Realmente ¿dónde podrían estar los negativos originales? Tendría que ver el hecho de sacarlos con una desclasificación o con el famoso grupo Majestic 12 que se les bueno, pues se les encomendó la ardua tarea de saber qué había pasado allí con el platillo, con el ovni que se accidentó y cuáles serían sus cuáles fueron sus conclusiones en tu opinión después de tu investigación del tema de Roswell y de aquellas imágenes tan tremendas que conmocionaron al mundo en el año 1995. Bueno, la historia de mi implicación con el caso Roswell se remonta a cuatro años antes de la difusión de aquella película falsa de la autopsia al extraterrestre de Roswell en 1991 yo viajo a Roswell en aquella época nadie iba a Roswell no existía ni el museo de Roswell ni se hacían los congresos anuales que hoy se hacen en el lugar los testigos estaban dispersos y nadie se ocupaba de este asunto pues prácticamente desde que en 1980 Charles Berlitt y William Moore publicaran aquel libro de El incidente que fue el que rescató la historia yo me quedé con la lectura de aquel libro muy impactado porque si el caso Roswell era lo que parecía es decir la caída de una nave extraterrestre de una tecnología superior en el desierto de Nuevo México después de la segunda guerra mundial indudablemente ese era el caso que tenía la clave de todo el misterio de los ovnis y hasta hasta que no fui a Roswell no paré yo llegué a Nuevo México con 19 años todavía no había cumplido 20 y me dediqué en aquella época no había Google ni nada de esto me dediqué a buscar en los listines telefónicos de Roswell los nombres de todos los testigos y me fui a sus casas a visitarlos uno por uno y ahí me llamó mucho la atención el testimonio de Walter Hout Walter Hout fue el oficial de Relaciones Públicas que en 1947 redactó el comunicado oficial que reconocía que se había estrellado un disco volante en Nuevo México aquel verano del 47 y también el mismo personaje la misma persona que unas horas después fue obligado a redactar un desmentido de aquel comunicado oficial diciendo que todavía ha sido una confusión con un globo sonda bueno Walter Hout ya era mayor estaba retirado de repente se le presentó en la puerta de su casa un jovencito que venía de España para preguntarle por estas cosas y el hombre me invitó a su casa a sentarme con él y con su mujer y a contarme lo que pudiera contarme y es verdad que el hombre no quiso responderme a ciertas preguntas preguntas como si él había visto ese objeto si había visto los tripulantes de ese objeto como se rumoreaba él no quiso responderme porque decía que tenía un juramento de fidelidad con el ejército y que a él le habían obligado a guardar secreto cuando él fallece y lo hará ya a principios de este siglo del siglo XXI él deja una declaración jurada ante notario para que se abra después de su muerte y en esa declaración jurada de dos folios y pico él cuenta con detalle lo que a mí no me pudo contar en el año 91 que efectivamente él pudo ver los restos del objeto que vio los cadáveres calcinados de unas criaturas que no podía decir bajo ninguna circunstancia que fueran humanas ni nada que él hubiera visto pero eran unas criaturas humanoides y que todo aquello había sido ocultado por órdenes militares superiores en fin llegadas del alto estado mayor de Washington en aquella época bueno a mí todo eso me impacta evidentemente trato de reconstruir en la medida de mis posibilidades el caso en Nuevo México soy el primer español que va allí es decir que en esa época no había ningún ufólogo ningún investigador que se hubiera acercado a Roswell a hacer una encuesta semejante y cuando cuatro años después se produce la revelación de la película de las autopsias yo tengo ya un digamos un background una experiencia en este asunto y he hablado con muchos testigos estoy digamos dentro del caso y eso es lo que me anima a escribir mi primer libro Roswell secreto de estado con toda la información que tenía hemos sabido en los años posteriores que esa película de las autopsias fue un fraude pero no tenemos claro todavía si ese fraude fue un fraude impulsado desde los servicios de inteligencia norteamericanos yo sospecho que sí porque en el año 95 cuando se revelan estas imágenes estamos a punto de cumplir 40 años perdón sí 40 años del incidente de Roswell y por lo tanto el momento en el que se tendría que desclasificar la información sobre este asunto en los Estados Unidos al salir la película de las autopsias nadie se preocupa de los papeles nadie excepto uno ahora te hablaré y toda la atención de la opinión pública se va hacia la película se distrae en eso se pierden infinitas discusiones y al final se termina desacreditando todo ese interés en el fraude pero hay una persona que se fija en los papeles que es un senador con el que también tuve ocasión de hablar senador Stephen Schiff de Nuevo México este hombre interpela a la oficina general de contaduría de los Estados Unidos que es como el tribunal de cuentas con una pregunta muy sencilla ¿en qué se aplicaron los impuestos de los ciudadanos norteamericanos en 1947 en la investigación de ese accidente de Nuevo México? ¿dónde están los informes económicos de la recuperación de esos papeles? y sobre todo ¿hay papeles de esto en la Agencia Nacional de Seguridad en la Agencia Central de Inteligencia en el Buró Federal de Investigación en el FBI en algunos otros departamentos del Estado y que puede acceder a ellos? bueno Stephen Schiff recibió una respuesta muy parca a ese respecto le dijeron que los papeles burocráticos del caso Roswell y de su recuperación habían sido quemados y que por lo tanto no se los podían facilitar y no se le permitió el acceso a esos papeles disculpa disculpa Javier igual que los negativos originales de la llegada del hombre a la luna que también se han perdido por parte de la NASA vaya sí, sí por favor continúa que me está pareciendo realmente apasionante porque es que realmente claro hubo unos impuestos que desde luego tuvieron que dejar algún tipo de recibos efectivamente y eso por supuesto sí que tiene que haber sido pues contabilizado en alguna oficina pudo ser por tanto una black op una operación negra encubierta para sacar prácticamente lo que podríamos llamar a día de hoy un vídeo viral para desviar la atención pública luego decir que es falso pero bueno pues que prácticamente el caso Roswell se desacreditase aunque estaba pasando pues lo que me estabas contando que hubo un senador que dijo que no bueno la historia es muy compleja de este asunto tú antes mencionabas también Majestic 12 este comité de 12 grandes cargos de la administración norteamericana de aquel entonces creados o reunidos por el entonces presidente Harry Truman para investigar este asunto la primera noticia que nosotros tenemos del memorándum Majestic 12 nos llega en 1984 y es a través de William Moore el coautor de aquel libro del incidente que habló por primera vez del caso Roswell y de un colega suyo un investigador llamado Jamie Sandera que era productor de televisión y que recibe en un sobre un rollo de película sin revelar con las fotografías de un documento secreto que es el memorándum Majestic 12 hoy sabemos Vicente que ese memorándum también fue una operación de contrainteligencia de intoxicación se hizo desde la oficina de inteligencia de la fuerza aérea lo que se llama AFOSI en las siglas militares americanas y se hizo para desviar la atención sobre operaciones que se estaban haciendo en ese momento con la tecnología B2 del STIL y con vehículos que hoy para nosotros son comunes como los drones no tripulados que se estaban experimentando en el área 51 que entonces nadie reconocía que existía pero que evidentemente existía la cuestión aquí es saber si se desvió la atención sobre este asunto con esos papeles hablando de extraterrestres etcétera para tener un elemento de fraude puesto en la opinión pública y si saltaba alguna información verdadera sobre extraterrestres poder acudir a ello y desacreditarlo exacto eso es todo sea falso eso es si sale algo verdadero no porque es que como todo esto que salió anteriormente es no verdadero pues por tanto todo lo que está saliendo ahora que sí que es veraz pues se mete como en el mismo saco y entonces para lo que lo que es la opinión pública funciona de maravilla es el ABC es el ABC de la intoxicación en los servicios de inteligencia no americanos de todo el mundo es decir las operaciones de intoxicación son muy comunes y hoy las estamos sufriendo con la guerra de Ucrania y con mil asuntos más así es que esto termina adherimiéndose con el curso de los años y con investigaciones serias sobre el asunto claro sin ninguna duda bueno no sé si sabías que dentro de lo que es el fenómeno que me encanta por supuesto de los círculos de las cosechas uno de los humanoides que aparecen en lo que sería pues el accidente de Roswell estos famosos grises pues aparecieron como una contestación al mensaje de Arecibo mandado en el año 1974 bueno pues apareció un círculo de las cosechas idéntico pero con una figura de un humanoide de 1,26 metros que es exactamente la misma descripción que suelen realizar las personas que son abducidas por este tipo de seres tan comunes dentro de la ufología o lo que son los visitantes de dormitorio entonces si es posible que los grises si que fuesen los protagonistas de este incidente de Roswell pero una pregunta que a mi siempre me ha siempre se me ha quedado ahí y es que en esa misma zona de Estados Unidos año 1964 ocurre el incidente de Lonizamora en la localidad de Socorro en Nuevo México y es el único caso que no ha podido ser desmentido por el proyecto Blue Book es un proyecto que básicamente pues de contrainteligencia se dedicaba a ser totalmente pues bueno pues negativistas al respecto del fenómeno OVNI pero con este no pudieron ¿qué opinión te merece el tema del proyecto Blue Book no y porque es que prácticamente es de bueno podríamos decir de trama policiaca como las de tus novelas su mera existencia que gente del gobierno pues tenga a personas que se dediquen a desprestigiar el fenómeno OVNI sea como sea como si estuviesen ganando tiempo mira cuando ocurre el incidente Roswell en el año 47 y se estrella ese objeto en el desierto de Nuevo México los OVNIs no eran secreto de hecho los OVNIs ni siquiera eran OVNIs los llamaban platillos volantes o discos volantes no existía ese acrónimo esas siglas que se acuñarían en los años 50 ya por la fuerza aérea de los Estados Unidos para darle cierta seriedad al asunto es como lo que está ocurriendo ahora con los UAP se cambian las siglas de OVNI a UAP pues para darle otra vez una respetabilidad pública bueno te decía cuando esto ocurre del incidente Roswell en el año 47 se monta un primer proyecto de investigación o programa de investigación dentro de los militares americanos que lo llaman proyecto signo ese proyecto signo termina con un documento que se envía al general responsable de todas las fuerzas armadas en Estados Unidos al general Vandenberg que se llamaba Estimate of the Situation algo así como valoración de la situación en donde se llegaba a la conclusión Vicente de que los platillos volantes eran naves extraterrestres de una tecnología muy superior a la que se tenía en la América de la posguerra el general Vandenberg ordenó quemar aquellos documentos los mandó destruir las copias del Estimate of the Situation y desmontó el proyecto signo con otro proyecto que llamó proyecto Grouch Grouch es una palabra gruesa americana para como de desprestigio de odio vendría a significar eso que buscó el desprestigio del fenómeno el proyecto Grouch evolucionó hacia el proyecto Libro Azul y se puso la responsabilidad de él mismo en un en un oficial de origen hispano que se llamaba Héctor Quintanilla que desde luego era pues pues un poco menos que la inquisición del fenómeno ovni porque era completamente negativo en todo menos con el caso de Socorro de Lonis Amora con él no pudo ¿no? Es un tema es un tema muy interesante porque porque claro lo que había estado recogiendo el proyecto Grouch y el proyecto Blue Book cuando ya se convirtió en Blue Book en Libro Azul eran casos de observaciones de luces fundamentalmente en los cielos es verdad que muchas de ellas eran por parte de pilotos o de testigos militares cualificados y por lo tanto en fin merecían una consideración ¿no? pero el proyecto Blue Book recogió más de 12.000 casos no tenía personal para investigarlos es decir en la oficina del Blue Book eran dos personas tres cuando había un refuerzo por lo tanto ¿cómo investigas tú una aluvión de cientos de casos cada mes como llegaban a esa oficina? no podían hacer más que papeleo y de esos de esos 12.000 casos es verdad que hubo unos 700 que luego la Universidad de Colorado en el año 69 cuando se dio carpetazo a todo este asunto no pudo explicar y uno de los que no pudo explicar fue precisamente el caso de Socorro donde un policía observa un objeto posado en tierra con forma de ovoide como si fuera un huevo ve dos figuritas dos personitas vestidas con unos trajes ajustados que parecen dar vueltas a ese huevo aterrizado sin saber como si no supieran en fin por qué habían tenido que aterrizar o hubieran tenido algún problema técnico y en cuanto son observados cuando descubren que son observados por el policía que está en una loma de terreno a unas decenas de metros de donde ellos están posados esas dos criaturas se meten en el objeto salen de allí disparadas hacia el cielo dejando unas huellas que después evidentemente se investigarán ese caso no lo pudieron tumbar es un caso interesante porque ya no nos habla de luces en el cielo nos habla de objetos tripulados y de objetos tripulados por quién es decir unos niños no van a tripular un objeto de esas características por lo tanto a qué clase de criaturas de seres de entidades nos estamos refiriendo y quedó en suspenso es decir cuando el caso finalmente cuando el Blue Book se cierra ese asunto quedó en suspenso pero fíjate fuera del Blue Book quedaron también otros muchos casos que a mí particularmente me siguen impresionando y que he tenido la ocasión de investigar in situ por ejemplo el caso de Kelly Hopkinsville impresionante desde luego o sea aquello fue una locura de noche lo que ocurrió con aquellas criaturitas haciendo un auténtico asedio a una casa con una familia disparando extraterrestres aunque parezca de película pero aquello ocurrió de verdad era con unas orejas puntiagudas unos ojos luminosos pero vaya que es que les tiraban del pelo se subían a lo que era la parte superior de la vivienda una auténtica locura los disparos les rebotaban en el suelo después de un avistamiento ovni y después de un aterrizaje y lo que sería un encuentro del segundo tipo increíble pero ocurrió durante horas y horas y hay reportes policiales de que efectivamente así pasó y los testigos así lo contaron esto ocurría el 21 de agosto de 1951 en 2017 el 21 de agosto de 2017 hubo un eclipse total de sol sobre los Estados Unidos y se dio la circunstancia de que la zona de máxima penumbra coincidía con Hopkinsville Kentucky así que imagínate era el mismo día pero muchos años después y justo en la misma localidad se producía un eclipse total de sol bueno te puedes imaginar yo fui a Kentucky a Hopkinsville para estar en ese momento en el lugar un viaje buenísimo me imagino bueno buenísimo buenísimo porque hasta el gobernador de Kentucky y se presentó allí para tranquilizar a la población porque mucha gente pensaba que esas criaturas del año 51 iban a regresar bueno estas asociaciones de ideas raras que tenemos porque había un eclipse total de sol y a lo mejor lo que hicieron en el año 51 fue predecir o anunciar un momento cósmico tan singular como es un eclipse bueno pues el caso es que yo estuve allí en esa circunstancia y tuve la oportunidad de entrevistar a los familiares de la familia Kelly que vivieron aquella historia y evidentemente como podrás imaginarte el relato de aquella noche de agosto de tiroteo contra aquellas criaturas que asediaban su cabaña se ha convertido en el gran relato familiar hay navidad hay navidad pero para ellos y para todos los demás realmente sin duda pues esa familia me contaba todavía el estado de miedo que estuvo siempre con los testigos que vivieron aquello pero lo que más me sorprendió y eso lo recogí en un documental que hice para mi serie Otros Mundos de Movistar lo que más me sorprendió fue que el lugar donde estuvo la cabaña de los Kelly evidentemente la cabaña se tiró era una cabaña de madera muy tosca hoy hay una casa hay un nuevo vecino ocupando el lugar y ese vecino yo fui a entrevistarlo para ver si él conocía la historia y me dijo que por supuesto conocía la historia y que estaba preparado con su propio rifle y su perro de caza para defenderse en el caso de que volvieran aquellas criaturas si venían vamos por supuesto y además hacía bien casi porque teniendo en cuenta lo que pasó ahí es que la verdad es que fue realmente un auténtico asedio eso es asedio extraterrestre sí a mí me interesa mucho esa variante o esa faceta del fenómeno el fenómeno ovni surrealista absolutamente surrealista realmente pero pero fíjate Vicente no es no es como decirte no es algo anecdótico es algo que cuando se cruza en la vida de los testigos esa vida se altera probablemente para siempre y deja una huella emocional muy profunda independientemente de que sean extraterrestres seres de otras dimensiones o otra cosa que no sabemos que a lo mejor nuestra cabeza no nos da para comprenderla independientemente de lo que sea cuando alguien se tropieza cercanamente con el fenómeno ovni la vida le cambia le deja una cicatriz y eso es lo que yo comprobé una vez más hablando con la familia Kelly con aquel entorno de ese caso tan impactante que no se incluyó en el proyecto Libro Azul pese a que hubo gente en el staff del proyecto Libro Azul que estuvo recogiendo la información del caso Bueno hablas de comprobarlo in situ bueno en tu libro de la pirámide inmortal también comprobaste in situ lo que hizo Napoleón al pasar una noche en una de las pirámides para poder documentarte pues hiciste exactamente lo mismo ¿no? Hablabas también antes de la influencia del antiguo Egipto en el gótico y también con el tema de los templarios ¿no? Pero bueno ¿cómo fue tu experiencia allí? Porque siempre me lo he preguntado en plan Javier Sierra dentro de una pirámide ¿no? Estupendo ¿no? Estará cogiendo cien mil detalles pero pasar la noche allí tuvo que ser increíble ¿cómo fue esa experiencia Javier? Bueno es una de esas historias que yo siempre digo que me vi obligado a hacer ¿no? No era algo que yo quisiera haber hecho ¿no? Yo me tropecé con la historia de la noche que pasó Napoleón Bonaparte del 12 al 13 de agosto de 1799 en el interior de la Gran Pirámide fue casi casi el epílogo de su estancia en Egipto él conquistó Egipto estuvo un año con sus tropas en el país de las pirámides y se quedó aislado en el país porque los ingleses le hundieron la flota con la que había llegado hasta Alejandría y prácticamente estaba sin suministros y sin posibilidad de hacer grandes cosas con su ejército así que en un momento determinado decide abandonar a su ejército y regresar a Francia para arreglar en la distancia la situación y antes de abandonar el país pide que lo lleven a la Gran Pirámide y que le dejen solo en el interior de la Cámara del Rey cuando él emerge horas después de la Cámara del Rey lo hace completamente alterado como en estado de shock y cuando le preguntan qué le ha sucedido qué ha visto qué ha pasado él responde con una frase que a mí me mosqueó mucho él dijo aunque lo contara no me ibais a creer y no lo contó de hecho porque en fin Napoleón era grafómano lo escribía todo era un un escritor por ejemplo de cartas compulsivo y daba muchos detalles de las cosas de la vida cotidiana yo revisé mucha de esa correspondencia egipcia y no encontré absolutamente ninguna referencia a este asunto cuando él dicta sus memorias ya siendo emperador en el exilio en Santa Elena y le preguntan por su noche en la gran pirámide vuelve a escabullirse de la pregunta y no lo responde así que no me dejo otro remedio Vicente Napoleón que imitarlo que tratar de pasar mi propia noche en la pirámide es cierto que en circunstancias distintas porque cuando Napoleón entra en el monumento era un lugar abandonado no había barandillas a las que agarrarse para no resbalarse en las rampas de acceso a la pirámide yo seguro que me habría yo seguro que me habría caído así que bueno Javier pero bueno sigue sigue por favor que es que necesito saber qué te pasó ahí dentro porque a lo mejor a ti tú tampoco podrías explicarlo exactamente no lo sé bueno es verdad que para serte sincero debería recurrir a ese término que hemos empleado ya al principio de nuestra conversación que es inefable hay muchas cosas que no se pueden contar con palabras pero claro lo que ocurrió fue que yo me quedé en el interior de la cámara del rey la gente que me acompañó desconectó el sistema eléctrico que ilumina el monumento por dentro es decir que me dejó a oscuras en el interior de la cámara del rey con una linterna y una botella de agua y un paquete de galletas esa era toda mi todo mi equipaje y ahí estuve durante seis horas en esa oscuridad absoluta en una cámara en fin milenaria con todas las historias que yo había leído en la cabeza brotándome constantemente lo primero que tuve que hacer es dominar el pánico porque evidentemente estás en una situación de indefensión muy grave y por instinto sí que recuerdo que busqué una de las esquinas de la estancia y coloqué mi espalda contra la esquina es decir era como una manera de protegerse que nadie me atacase por detrás que yo estuviese encarado hacia lo que fuese pero encarado lo que sí que noté fue al cabo de un tiempo de estar en esa circunstancia en una esquina allí agazapado es que empecé a notar cómo perdía el control o la percepción la auto percepción de dónde terminaba mi cuerpo mis manos la punta de mis dedos y dónde empezaba la oscuridad empecé a sentir cómo me fundía con aquella oscuridad y esa sensación Vicente es muy perturbadora yo la equiparo casi como una experiencia de muerte así que para evitar esa experiencia de muerte sí recuerdo que me levanté de aquella esquina y a tientas busqué desesperadamente el cofre o sarcófago de piedra que hay en esa estancia solamente está esa pieza de mobiliario digamos un cofre de casi dos metros de largo por 90 centímetros de ancho me metí dentro de ese sarcófago vacío me tumbé y allí tuve otra experiencia que me impactó mucho y es la sensación de que aquel cofre tenía mis medidas que estaba hecho para mí también es una cuestión de autopercepción pero claro aquello mide dos metros 1,90 y pico yo no mido 1,90 y pico por lo tanto aquello fue una cosa psicológica pero recordé que precisamente parte de los ritos iniciáticos vinculados con Isis y Osiris en el mundo antiguo consistían en tumbarse en un sarcófago que tuviera tus medidas y eso despertó en mí una serie de sensaciones y de cosas que entran dentro del terreno de lo inefable y que culminaron cuando seis horas más tarde escuché que venían a por mí abandoné la pirámide por esos pasadizos tortuosos en absoluta oscuridad y después de golpearme de robar de caerme varias veces salí por fin a la meseta de Giza vistas al Cairo en el momento del amanecer sentí el aire caliente del desierto sobre mi cara y por primera vez me di cuenta Vicente sé que esto es difícil de explicar pero me di cuenta de lo que era la vida estaba vivo acababa de volver del reino de los muertos de alguna manera sin quererlo había vivido exactamente los pasos de lo que en el mundo antiguo se conoce como el proceso de iniciación los procesos de iniciación en cualquier sociedad secreta en cualquier religión ritualística antigua consisten precisamente en morir morir simbólicamente a lo que ha sido hasta ese momento y renacer y generalmente ese tránsito de la muerte a la nueva vida se hace con algún ritual brusco en una cavidad en una cueva en un lugar escondido en un lugar difícil con un rito violento bueno pues yo lo viví yo viví ese proceso casi de iniciación y te juro que todavía fecha de hoy y esto ocurre en 1997 todavía estoy procesando lo que viví tanto que yo escribí una primera novela que se llamaba El secreto egipcio de Napoleón en 2002 la reescribí y la convertí en la pirámide inmortal en 2014 y hace escasamente unos meses con ayuda de un dibujante de cómics he hecho una adaptación al cómic de la novela que es preciosa preciosa también adaptando muchas de esas sensaciones visuales que tuve es decir que fue una experiencia para mí muy importante yo de alguna manera creo que igual que Napoleón entró siendo general a la pirámide y salió convertido en emperador o en fin empezaría su su camino hacia ser uno de los grandes personajes de la historia yo entré en la gran pirámide siendo un reportero y creo que salí de allí convertido en escritor porque al poco empecé a a escribir mis primeras novelas porque los reportajes se me quedaban pequeños para poder explicar todo lo que llevaba dentro fíjate que bueno es increíble lo que nos has contado Javier pero ya Nikola Tesla estaba completamente obsesionado con lo que sería la energía de las cavidades ahora mismo hace bien poco se ha descubierto una nueva que ya se conocía a nivel de cálculos en el año 1986 pero con el proyecto con lo que sería con bueno pues con muones bueno pues sí que se están empezando a sacar pues nuevos secretos ¿no? creo que hay más secretos todavía dentro de las pirámides de los que nos podemos imaginar pero ya Nikola Tesla estaba completamente obsesionado con respecto a la energía que podía llegar a generarse tanto hacia afuera en las pirámides como hacia adentro ¿no? y que sí que podría estar muy relacionado con lo que me estás contando tú con lo que serían pues esas sensaciones también muy relacionadas según su criterio con la glándula pineal la cual pues resulta que bueno pues estaba representada arriba del todo con una esfera electromagnética según su criterio como genio increíble que era Nikola Tesla para poder pues de alguna manera pues llegar a conservar toda la energía que tú mismo llegaste a experimentar pero a nivel carnal en este caso pues a nivel de estructura y es que estamos hablando de las pirámides que tienen una arquitectura que es una auténtica locura si te pones a pensarlo ¿no? porque están alineadas hay una teoría por lo menos bastante establecida como las estrellas de la constelación de Orión una bueno es que es que Vicente sobre las pirámides se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo ¿no? porque suponen un auténtico desafío incluso aceptando la teoría egiptológica la hipótesis que ellos plantean de que la gran pirámide por ejemplo se construyó hacia el 2500 antes de Cristo en época del faraón Keops incluso aceptando eso que un faraón en un tiempo en el que no había hierro en Egipto y que no conocía la polea ni las máquinas como después se aplicarían a otras construcciones pudiera levantar un monumento de esa envergadura se antoja prácticamente irrealizable imposible totalmente y claro y los cálculos hacia diferentes constelaciones y estrellas sin ese es otro tema claro sin la ciencia de la que disponemos a día de hoy que ya es difícil el hecho de poder incluso poder imaginar que alguien pueda hacer un monumento así y además clavarlo con lo que serían las tres estrellas de la constelación de Orión me parece que es fascinante como menos cuanto menos como si fuese como un regalo siempre lo he concebido así de una civilización ajena a la Tierra que bueno es más que posible que encontrase este planeta hiciese estos bueno monumentos impresionantes que fuesen incluso capaces de ser capaces de lanzar mensajes al espacio eso también se ha llegado a hablar pero más que nada para mantener la energía que es lo que yo como ingeniero pues sí que he podido llegar a constatar que sí que sería posible y bueno pues creo que realmente ¿qué opinas sobre eso? ¿es posible que haya una civilización que llegase hace cinco mil años o más a la Tierra y nos dejase este regalo en forma de pirámides? Mira lo que te puedo decir a ese respecto es que en el asunto de las pirámides y aunque esto escueza a algunos historiadores y egiptólogos digamos más ortodoxos en el tema de las pirámides realmente cabe todo porque primero nos encontramos ante un lugar que es único en el mundo yo no sé si has tenido la oportunidad de visitar Egipto pero quien lo haya hecho cuando llega a la meseta de Giza el panorama que se abre ante él ya es un paisaje de otro mundo ya te está dando una sensación una impresión una emoción que marca la diferencia con todo lo que has visto antes en tu vida yo he tenido la ocasión de viajar por muchos lugares del planeta por suerte y en ningún lugar tienes tan vívida esa impresión de estar en el otro mundo en el más allá es un paisaje que no es de aquí pero a eso le sumas lo que tú decías de la orientación de las pirámides a posiciones estelares muy determinadas el hecho de que vistas en su cénit desde su cénit las pirámides encajen con el cinturón de Orión las tres Marías el cinturón de esa constelación tan impactante que tenemos sobre nuestras cabezas y que para los antiguos egipcios no era un lugar cualquiera era la encarnación celestial del dios Osiris el dios del más allá y el centro el cinturón era la puerta al Duat al lugar del más allá por donde debería dirigirse el alma del faraón una vez hubiera abandonado su cuerpo eso por un lado pero es que por otro toda esa posibilidad de que las pirámides pudieran haber sido construidas o no por extraterrestres es verdad que parece ciencia ficción y es difícil de aceptar desde un punto de vista racional pero yo tampoco ahora mismo soy capaz de borrarla y quitarla de mis preocupaciones porque si alguien quisiera desde la más remota antigüedad dejar una marca en el planeta para las futuras generaciones diciendo yo estoy aquí o he estado aquí haría algo parecido a las pirámides es más seleccionaría un lugar como la meseta de Giza hay cálculos y son cálculos serios cálculos geométricos y geográficos serios que hablan de que si tú extiendes el eje norte sur de la pirámide por todo el planeta es una línea imaginaria como un como un meridiano que atraviese todo el planeta divide al planeta tierra y esto es rigurosamente cierto en dos mitades en las que existen el mismo número de kilómetros cuadrados de tierra emergida en un lado y en otro es como si fuera una marca geodésica eso es la pirámide si es como decir esto es habitable fíjate lo que te digo y eso quien lo dijo yo he estado aquí claro y es que no existe esa ciencia ni siquiera a día de hoy se nos puede ocurrir prácticamente mira yo creo yo creo que es importante remarcar mucho que el ser humano no debe perder en ningún momento la capacidad de asombro y que el conocimiento no debe nublar jamás la capacidad de asombro es decir obviamente yo sé más ahora de las pirámides de lo que sabía con 15 años leyendo a Erich von Daniken y sus historias de extraterrestres en la antigüedad y soy capaz de discernir cosas que contaba von Daniken en sus libros que no son precisas y otras que sin embargo siguen siendo vigentes pero no he dejado que nuble mi capacidad de asombro ante lo que son las pirámides y desde luego no ha hecho que descarte ninguna hipótesis también la tuya la que estabas esbozando creo que las pirámides son un enorme interrogante no las pirámides Vicente voy a precisar sino las pirámides de la meseta de Gija y en particular la gran pirámide porque lo que vino después en la construcción egipcia parecen imitaciones de eso es decir el resto de pirámides de Egipto parecen imitaciones que cada vez son peores técnicamente cada vez son más pequeñas como si de repente los egipcios que llegaron después se hubieran desconectado de la fuente que levantó la gran pirámide y esto también desde el punto de vista cronológico y de sentido común es una rareza es como si de repente en 1905 en vez de haber un Ford T que es el primer vehículo a motor autónomo que crea el ser humano hubiera un Tesla y que los siguientes vehículos hubieran degenerado hasta que en nuestros días en 2023 lleváramos un forte ¿verdad que eso es absurdo? pues eso es lo que ocurre con las ningún sentido claro eso es lo que pasa con las pirámides cuanto más antiguo es la cultura egipcia más grande es más capacidades técnicas tiene más posibilidades de mover grandes bloques de piedra y cuanto más reciente cuanto más se acerca a su final ya en época del imperio romano más en fin más débiles menos capaces de sorprendernos con grandes proezas esto es toda una anomalía histórica y yo no tengo respuesta a la razón de esto pero tampoco la tienen los egiptólogos eso sí como escritor te tiene que disparar la imaginación por supuesto me lo puedo imaginar ¿no? pero mira tengo una pregunta dentro de los libros y ya estamos terminando ¿qué realizas? claro tu pasión por el mundo del misterio pues te ha tenido que llevar a estar en sitios increíbles y prácticamente a tratar de resolver acertijos ¿no? que podrían incluso anteceder conocimientos de personas de gente que podría conocer el futuro ¿a qué me estoy refiriendo a esto? al respecto del destino ¿no? esa es una pregunta muy buena que me gustaría hacerte porque tienes un libro que se llama el mensaje de Pandora a ese respecto ¿no? de si el destino está escrito de si existen muchos universos paralelos o si por ejemplo conocer el futuro podría hacer caer la civilización ¿qué podría verse realmente qué hay en el libro tuyo del mensaje de Pandora? bueno no solo en el mensaje de Pandora también en la dama azul por ejemplo está muy a flor de piel esta historia del destino y de las casualidades o aparentes casualidades que a veces nos pasan y que parecen programadas ¿no? cuando nos vienen en secuencia ¿qué hay detrás de todo esto? bueno tú has tocado el tema de los universos paralelos hay otros que piensan que quizá la respuesta la encontraremos cuando comprendamos el funcionamiento del mundo cuántico y de cómo funcionan las partículas de las que estamos todos formados y que están interconectadas de una manera sutil que en mí imaginamos en estos momentos y bueno yo creo que por ahí puede haber una respuesta a ese nivel pero a mí lo que sí que me gustaría compartir como reflexión es que en realidad todo esto lo mueve esa caja misteriosísima caja negra diría cerrada de la que empezamos a saber algo pero desconocemos la mayoría que es nuestro cerebro nuestro cerebro nuestra mente y detrás de la mente eso que parece que está fuera de moda hablar de ello pero que yo sí creo que existe y que está muy dentro de nosotros que es el alma hay una parte que no es física del ser humano que por lo tanto se transgrede las leyes de la física y puede transgredir también la flecha del tiempo y puede adelantarse al tiempo y puede retroceder en el tiempo y eso explicaría muchos fenómenos de precognición premonición retrocognición en fin muchas cosas que englobamos dentro de ese universo que llamamos psíquico yo creo que eso evidentemente forma parte de nosotros aunque claro vivimos una época mala para esto son tantos los avances materiales es tanto es tanto el materialismo que nos rodea y en fin las cosas que tocamos y compramos y vendemos y pesamos y medimos que parece que eso que no es parte del universo tangible es menor y es un error pensar eso el universo no tangible es tan importante como el tangible y de hecho cada noche nos sumergimos en él a través de los sueños sin ir más lejos pasamos un tercio de nuestra vida como poco en ese universo no tangible fíjate si es importante y no le damos la consideración en esta época porque somos así de torpes Vicente porque nos quedamos con lo material y no pensamos que somos mucho más que carne y hueso bueno yo tengo sueños lúcidos algo que como escritor que estoy empezando a ser pues la verdad es que me parece absolutamente impresionante sueños en alta definición en los cuales puedo discernir cuáles van a ser mis próximas opciones de elección algo que es increíble y bueno en base a la enfermedad que tengo sí que tengo lo que es el llamado fenómeno de los déjà vu o déjà vi esa precognición de que algo va a pasar y de repente pasa en los siguientes segundos o minutos es algo muy interesante como si tuviese acceso a algo que ya está predefinido en un universo paralelo muy cercano y algunas personas con una sensibilidad especial a nivel neurológico como decías tú biológico pues sí que somos capaces de acceder a ellas pero bueno pues perdón ya estamos terminando a mí me gustaría preguntar ya para acabar estás haciendo un programa con diferentes capítulos en Movistar Plus que se llama Otros Mundos en el episodio número 7 has abordado el tema del caso de Boronet 27 de septiembre año 1989 un ovni que de repente baja y se presenta en una ciudad que realmente bueno pues una ciudad industrial soviética soviética y no había ningún tipo de sentido a la hora de aterrizar ahí ¿no? delante de unos niños algunas personas lo ven otros no radioactividad el doble que lo que sería lo demás lo que sería pues toda esa zona eso se pudo comprobar a nivel científico ¿por qué allí? esa era la pregunta la clave y no sé si eso se te ha pasado por la cabeza alguna vez ¿por qué Boronet algo que por cierto fue viral en su momento? porque yo me acuerdo ver lo del informe semanal que que llegó a emitirse en España como noticia normal y corriente ¿no? algo que a día de hoy sería un auténtico bombazo informativo pero vaya pues allí se presentaron unos un objeto volador no identificado y unos cuantos ovnis bueno perdón y unos cuantos humanoides ¿no? incluso uno que parecía pues prácticamente un pequeño robot ¿no? y se dieron la vuelta por allí y se marcharon ¿por qué allí? ¿por qué allí? es una historia extraordinaria ¿no? porque efectivamente aquello lo divulgó la agencia oficial de noticias soviética TAS un mes antes de que cayera el muro de Berlín ¿no? supongo y suponemos todos habiendo pasado tantos años de aquello que lo que ocurrió fue que la agencia de noticias tenía que distraer la atención de lo que estaba ocurriendo en el Politburo en Moscú a nivel político y se aferró a estas noticias ciertas que estaban ocurriendo y le dio una dimensión que no calcularon y terminó en las aperturas de todos los telediarios de todo el mundo ¿no? el aterrizaje de Boronet la pregunta muy buena es ¿por qué? efectivamente y yo recibí una respuesta que te transmito que te comparto cuando fui a Boronet ¿no? a entrevistarme con los niños que vieron aquello que hoy ya son adultos evidentemente y hablar con los investigadores con los primeros investigadores que acudieron al lugar y uno de esos investigadores me hizo algo en lo que yo no había caído en Boronet hay hoy todavía en funcionamiento una central nuclear que es idéntica a la de Chernobyl Chernobyl colapsó en 1986 86 exacto esto ocurre en 1989 lo que cree ese grupo de investigadores que trabajaron en el caso es que igual que en Chernobyl hubo avistamientos de ovnis en el entorno del colapso del reactor lo que hicieron fue acudir a Boronet para impedir que ese reactor siguiera la misma suerte que Chernobyl a mí me dejó muy o por si acaso colapsaba pues tener información de primera mano ¿no? podríamos decir yo puedo pensar que es una idea maravillosa casi propia de una novela de ciencia ficción unos extraterrestres tutelares que están pendientes del desarrollo nuclear pero tú sabes mejor que yo Vicente y lo sabe cualquiera que haya leído y estudiado mínimamente la historia del fenómeno ovni que el fenómeno ovni está íntimamente asociado a la energía nuclear íntimamente y asociado aparece el fenómeno ovni de hecho al poco de las primeras pruebas nucleares en Nuevo México precisamente ¿no? donde ocurriría después el caso Roswell o sea que toda la historia del uso del átomo que es como el asunto del alma otra de esas cosas de las que hoy no hablamos y sin embargo está allí o sea el uso del átomo y el uso militar del átomo y las armas atómicas ahora han vuelto a emerger por la guerra de Ucrania pero eso está permanentemente ahí esa amenaza eso está íntimamente vinculado no me pidas una explicación porque yo personalmente todavía no la tengo clara al fenómeno ovni y en el caso de Chernóbil y el caso de Borónez parecen confirmarlo una vez más simplemente puedo participarte mi asombro al respecto es que de hecho fue a partir del lanzamiento de las bombas nucleares en donde el fenómeno ovni podríamos decir que se dispara en número de avistamientos tanto civiles como militares ¿no? y es posible que lo que sería pues la atención de la posibilidad de que el ser humano pudiese romper un planeta azul tan precioso como el nuestro pudiese pues ser pues como prácticamente un aviso para una inteligencia o varias ajenas a la tierra para decir habrá que empezar a interaccionar con el ser humano hombre a mí me gustaría me gustaría creer como idea final yo creo que es bonita que esta guardería planetaria que es el planeta tierra tiene quien la cuide me gustaría pensar la verdad es que es una frase preciosísima para terminar y nada bueno pues Javier Sierra premio planeta 2017 por el fuego invisible una novela que es increíble y que os recomiendo para que os leáis una última cosilla si estáis bueno si estás haciendo algún proyecto nuevo si nos puedes adelantar algún libro que estés pues pensando en hacer y tal pues a mí me gustaría saber de qué va a ir bueno estoy trabajando estoy trabajando con una nueva novela voy lento porque es una novela que me está exigiendo mucha mucha elaboración y solamente puedo dar una pequeña pista y es que tengo la mesa llena de libros sobre Egipto y ahí lo veo pues eso es desde luego un contexto perfecto para lo que es realmente una trama que está llena de misterio que es lo que al final nos ha unido tanto a ti como a mí en algo que es precioso nada más muchísimas gracias Javier por estar en esta entrevista que yo he disfrutado muchísimo desde luego y que espero que también lo hayan podido disfrutar pues todos los telespectadores gracias a ti Vicente un fuerte abrazo muchas gracias nada más que sepáis que bueno pues seguiremos haciendo entrevistas de este tipo tan fascinantes como las que hemos tenido hoy y bueno pues para finalizar en una vida que sepáis que hay muchísimas vidas adiós gracias Gracias.